Es un país que se está vendiendo, es un país que se está privatizando, es un país que se está vendiendo a las puertas del monopolio internacional, del Fondo Monetario Internacional y además de la OPE. Es vergonzoso cómo además se quiere privatizar el sistema de pensiones y ya tenemos más de siete proyectos en la Asamblea Legislativa donde se quiere robar el dinero de la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional. Tenemos que pensar que las pensiones tienen que ser defendidas a capa y espada. Hago el llamado a toda la clase trabajadora, educadores, educadoras, para que podamos juntos defender la caja del seguro y derechos que tenemos, pero que en algún momento se nos quieren arrebatar. Hoy le decimos no a este nefasto gobierno, hoy le decimos no porque queremos una educación pública, queremos una salud de la mejor calidad del mundo y tenemos derecho a la salud, a la educación. El pueblo lo cegan con los medios de comunicación colectiva, ese es un problema. Luego, nosotros tenemos familias, nosotros tenemos casa, nosotros tenemos hipotecas, todos tenemos deudas, los cuales con este tipo de mejoras según ellos a lo que es la cuestión de lo que es las finanzas públicas, nos van a hacer imposibles poder tener casa y seguir comiendo como deberíamos estar haciéndolo siempre. Nosotros como empleados de la caja, todos los empleados no evadimos impuestos. De nuestros salarios nos bajan impuestos cada vez que hacemos un recargo nocturno. ¿Saben ustedes lo que es trabajar de 10 a 6 de la noche a la mañana? Eso, estar sin dormir, trabajar, dejar los hijos enfermos muchas veces en la casa de uno, dejar la familia botada para ir a atender a otra gente. Eso significa que mucha gente no lo haría, bañar pacientes, vestir pacientes, atender pacientes y nosotros que trabajamos en psiquiatría tenemos doble función, física y psiquiátrica y sin embargo estamos siendo atropellados con estas ideas del gobierno. Una forma más del gobierno de tratar de estar nivelando el déficit fiscal a costa de todos nosotros lo que somos los empleados públicos. Obviamente el gobierno y otras entidades tienen mucho interés en que la caja quiebre como tal o como tal privatizarla. Con eso no toman en cuenta que la mayoría parte del país son personas de muy bajos recursos. Al privatizar la caja, para ellos sería algo que no podrían pagar. El pueblo muchas veces no se da cuenta realmente lo que está pasando. Entonces lo que podemos decirles es que apoyen y si la gente que ha tenido y ha podido utilizar los servicios de la caja y ha tenido su familia ahí y han curado a sus familiares que si no nos apoyan en el futuro no lo van a tener. Cuando la caja no esté atendiendo a todo el 100% de su población, el problema va a ser para los que no tienen dinero para ir a una clínica privada. Ese es el detalle. Porque ahora la gente dice que la caja no sirve para nada. Pero no. Si ustedes vean una sola nebulización, tres dosis de nebulaciones son 130 mil colones. ¿Quién de los que tienen un salario mínimo puede pagar eso? No, la caja es solidaria. Entonces eso es lo que estamos defendiendo. No solo nuestros derechos, sino toda la gente del país. No es solo por los empleados de la caja, es por todos los asegurados. Todos los costarricenses deben de saber que estamos luchando también por ellos, para una mejora, para que ellos puedan llegar a los hospitales, a las clínicas, para que puedan ser atendidos como ellos son. Sí, como seres humanos queremos que ellos sean atendidos en estos momentos, pero estamos defendiendo. Estamos en nuestro derecho de defender a ellos y a nosotros mismos. Hoy más que nunca es necesaria esta concentración, esta fuerza, esta lucha y esta unidad. Hoy no podemos desocupar ningún espacio popular para informarle al pueblo, a nuestra nación, que se debate el futuro de este país, que se debate el futuro de la juventud, de la educación, de la salud, de las telecomunicaciones, del agua. Hoy lastimosamente estamos perdiendo en Costa Rica. Y ese proyecto antihuelgas que promueve el presidente de la Asamblea Legislativa, un histórico enemigo de la clase trabajadora, es un proyecto de ley muy bien pensado, porque saben que son los gremios de educación y de salud los que todavía movemos en América Latina. Es que se aplastan al sector salud y al sector educación, están aplastando la única fórmula, el último bloque, para defender a esta bendita y sagrada patria. Por eso, trabajadores y trabajadoras, levantemos nuestra frente y nuestra bandera con orgullo, porque hoy aquí defendemos nuestro terruño. No son privilegios, como dice la prensa. No estamos matando a la gente, no estamos abandonando a los estudiantes. Es que hoy el docente en la calle, el docente y la docente luchando, también le están enseñando.